Estamos haciendo un sofá casero, estamos salteando un poco de vainita y zanahoria, un pequeño cubo. Vamos a ver a que saltearlas un poquito. Vamos a agregarle el arroz. Vamos a agregarle el arroz. Esto es pechuga de pollo a la plancha y picadas en pequeños cuadros. Y esto es cortillita de cerdo ahumada. Aquí tenemos tortilla de huevo, un poco de guisante. No encontré guisante fresco, así que no voy a usar nada. Un poco de puerro, vamos a utilizar ahora un poquito de salsa de soya. Es bastante porque hay mucho arroz. Un poco de pimienta. Y vamos a mover todo. Hay que menear todo uniformemente hasta que todo tome el sabor de la cebolla. De la salsa de soya. Si te ven que le falta, simplemente se le pone un poco más. Lo prueban. Y ahí está. Un buen chofán. Listo para comer. Listo para comer. ¡Gracias! Gracias.